Gracias por ver el video. Lo que tenemos tú y yo es algo que la gente no puede entender Porque está tan profundo que no puede ver al mundo No se trata de las fotos que subimos ni como en público actuamos Porque es algo tan profundo que no puede ver el mundo Como nosotros nos tratamos, como nosotros nos queremos Es algo de nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos Como nosotros nos hablamos, como nosotros nos amamos Es algo de nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos Así es nuestro amor, así es nuestro amor, amor Es algo de nosotros dos, algo de nosotros dos Así es nuestro amor, así es nuestro amor, amor Es algo de nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos Siempre que estamos juntos me río de cómo nos observa el mundo Dicen que estamos locos de amor Pero estamos locos de amor No se trata de blanco, negro, no existen colores No hay espacio ni tiempo, todo existe el modo en que te amo, baby Así es nuestro amor, así es nuestro amor, no existen colores Como me siento cuando te beso, como baila mi mundo Así es nuestro amor, así es nuestro amor, así es nuestro amor Como nosotros nos hablamos, como nosotros nos queremos Es algo de nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos Como nosotros nos tratamos, como nosotros nos amamos Así es nuestro amor, así es nuestro amor, amor Es algo de nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos Así es nuestro amor, así es nuestro amor, amor Algo de nosotros dos Algo de nosotros dos Es algo de nosotros dos Así es nuestro amor Así es nuestro amor Así es nuestro amor amor Es algo de nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos Nosotros nos tratamos como nosotros, nos hablamos Es algo de nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos Nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos